Están las inscripciones abiertas, seguramente, bueno, estamos con comunicado, así que la gente en nuestros avisos mañana con certeza van a poder ver dónde y de qué manera se pueden inscribir. En este momento hay tres aulas que están funcionando, una, espero no equivocarme, una fue destinada a Bernardo de Iriguete, otra a San Javier y una quedó en Garupá, pero la buena noticia es que nosotros teníamos cuatro aulas móviles adjudicadas. Yo estoy viniendo de una reunión del Consejo Federal de Educación, donde la gente del INE me comunicó que la cuarta, que está en proceso, que es la de energías renovables, va a venir en breve, pero Misiones, por pedido del Gobernador, suma dos aulas más, que él específicamente había solicitado, puesto que entendía que eran vacancias en capacitación que para nuestra provincia son importantes. Una es una que va a capacitar en refrigeración y otra que va a capacitar en gastronomía. Con lo que, en definitiva, Misiones va a tener seis aulas móviles. ¿Hay un cupo para la cantidad de jóvenes que se pueden inscribir? No se inscriben solo jóvenes, se pueden inscribir todos los que se quieran capacitar y el cupo tiene relación con la cantidad de turnos de capacitación que podemos dar y la capacidad del aula. Hasta el momento, la experiencia, por lo menos en Posadas, es que hemos atendido a la gente que fue a capacitarse. Puede ocurrir en algunos lugares que eso no sea posible, pero buscaremos la manera, tendremos el aula más tiempo ahí, ya vamos a encontrar la forma en que nadie quede sin acceder a la capacitación. No me consta ni que hubiera reunión, no que hubiese habido hoy. Yo hoy, la verdad, que estuve en el acto de inauguración del edificio de la IEA número 5 en la historia, y llegué hace un rato, sí les puedo anticipar que el jueves reunimos a la mesa con los gremios que participan de la mesa. Nosotros teníamos pendiente y habíamos quedado en buscar la vuelta cómo mejoramos un poquito los ingresos, que fue motivo de preocupación de la mesa, de los que recién se inician. Hay una franja ahí de 1 a 3 años, que conocen ustedes la historia, nosotros con tal de evitar perforar el famoso piso y perder los aportes del gobierno nacional, fuimos muy prudentes en eso, hay algunas alternativas que seguramente el jueves las vamos a tratar. Le estoy anticipando, porque todavía no hemos hecho la convocatoria, pero ya hay consenso que el día jueves, no tengo certeza todavía de la hora, nos vamos a encontrar y vamos a ver si podemos buscarle la vuelta a esto que habíamos comprometido, siempre sujeto a disponibilidad presupuestaria, cuando firmamos el acta de principios. Es lo posible la idea que desde este año, aún los que menos ganan, podamos cumplir con ese famoso 10% que nos quedó pendiente y que solamente lo aplicamos parcialmente, y lo hemos reconocido por el hecho de que ese piso no lo podíamos superar. Bueno, ahora se estudiaron algunas alternativas, la gente que está en la parte más fina de los cálculos lo va a plantear el jueves, los gremios tienen alguna idea, así que seguramente el jueves tendremos alguna resolución alrededor de esta cuestión.